Queremos informar que nuevamente nuestra Universidad Nacional de Colombia ha sido víctima de la guerra. Un grupo encapuchado se entró a las 10 de la mañana a nuestro campus armado y cuando captamos el movimiento extraño en la universidad, dimos orden de desalojo para proteger a nuestra comunidad universitaria. Sin embargo, tenemos que lamentar que dos patrulleros de la policía, que son José Herrera y John Rodríguez, resultaron heridos así como nuestros trabajadores también, tres trabajadores de la universidad. Para todos y sus familias, lamentamos los hechos ocurridos el día de hoy. Tenemos que informar también, tenemos que repasar siempre que nuestra universidad no es un campo de guerra, que siempre hemos ahogado por la paz, que no hemos llamado a la policía, que nosotros estamos por principio convencidos de que la solución de la guerra no se da con la misma guerra. Por eso hemos abierto los campos, los campos los abrimos al diálogo. Invitamos a todas las tendencias, a todas las corrientes a construir sobre lo construido, a construir un nuevo país, a pasar la página de la guerra. Por eso debemos superar este conflicto y las universidades y la educación tienen un papel muy importante para formar los nuevos ciudadanos como agentes de cambio ético y no como agentes de la guerra. Nuestros campos son campos de paz ajenos a la guerra. Muchas gracias.